Un videojuego desarrollado por cinco jóvenes compitió entre casi una veintena de equipos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija por el premio plurinacional Eduardo Avaroa. Su proyecto consta de recrear los misterios del Tiahuanacu. Ancu, un joven de Tiahuanaco, es enviado a buscar la forma de llegar hasta el dios guardián de Pumapunku, Chachapuma, y encontrar una respuesta a la sequía que asola la región. Durante el camino enfrentará diversos retos y tiene que encontrar las llaves que abrirán la Puerta del Sol y a su vez el enigma de Pumapunku. Esta es la base de la historia de Pumapunku, el misterio del Tiahuanaco, el videojuego ganador del premio plurinacional Eduardo Avaroa 2017 de la especialidad Desarrollo de Videojuegos en la categoría Proyectos. Es un videojuego educativo que narra acontecimientos fantásticos sobre Ancu, pero al mismo tiempo recoge datos importantes basados en estudios arqueológicos e iconografías reales, comentan los ganadores. Amílcar Contreras, Daniel Revilla, Arnold Robles, Huáscar Huanca y David Revilla conforman el equipo del videojuego ganador que recibió como premio una estatuilla de 30.000 bolivianos, lo cual les ayudará a terminar este proyecto. ¡Gracias!